Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablo de Ripper Souls temporada 25. Hoy ya tengo todas las gemas terminadas de levear, soy Paragon 2000, ahora mismo voy fortísimo. Y si todo va bien, me gustaría intentar hacerme hoy la conquista de Sprinter. Me he preparado una build, no me la he hecho, me he preparado lo que es el diseño de la build y quiero probarla. No voy a gastar muchos recursos en hacérmela, estoy haciendo una tanda de contratos para poder fabricarme un crimson y un par de cosillas, pero debería salir muy bien. La idea es muy sencilla, un Jumpermon, pero para variar el Jumpermon agiliza lo que es el tiempo o la duración de la animación, se hace más rápida en base a la velocidad de ataque. Obviamente la velocidad de ataque por todas partes. Entonces creo que puede salir algo muy guay. Voy a hacer esta tanda de contratos y con los materiales voy a empezar a fabricarme todo. Tengo que equiparme al seguidor y tengo que equiparme al personaje. Tengo algunos de los ítems, pero no todos. Así que la primera parte del stream va a ser tratando de conseguir los ítems que necesito para la build y la segunda parte va a ser yo intentando hacer la conquista de Sprinter. Que es pasarse el modo historia en menos de una hora. Si sobrase tiempo, que lo dudo seriamente, intentaría hacer alguna fallita para rankear 147. Bueno, para rankear, para completarla. Así que de momento voy a terminar unos contratillos. Vamos a ponernos después de eso a fabricarnos el equipo. Os voy a enseñar el equipo. La build no es secreta, sencillamente es una mezcla que se me ha ocurrido y creo que puede funcionar. Y si funciona, pues va a estar muy guay. Pasa que la build yo he sido muy, muy, muy exigente a la hora de diseñarla. Y ni de coña voy a conseguir los ítems que quiero. O sea, ítems con costes, tiempos, velocidad de ataque. Sería increíble. Hoy jugarás Poe. Ay, bueno. Hoy no voy a estar jugando Poe. Pero mañana seguramente tampoco. ¿Te ha quedado claro? Ya terminé hasta de levear gemas, negro. Ya terminé de levear gemas. Ya las tengo todas leveadas. De momento, hoy ya no creo. A ver, a no ser que sea cuando vuelva, pero yo hoy no voy a salir de fiesta. La cosa está muy mal donde yo estoy. Y salir de fiesta estando la cosa como está es muy chungo. Entonces, como hoy no voy a salir de fiesta, tengo dos posibles posibilidades. O en el evento de Delirium de hoy, cuando sea a las 12 o a la 1 o lo que sea. A la 1, a la 1 y media, a 2, cuando vuelva de cenar, porque cena sí que tengo. Ponerme un ratito a jugar y abrir un ratillo de stream y empezar el año con vosotros. O dejarlo para mañana y mañana abrir un ratito de stream con el evento. Pero ahora mismo no. Tenía planes y todo y resulta que han... A ver cómo os lo explico. Que me han chapado el local al que iba a ir. Por un brote. Estarás cosas muy mal. ¿En cuánto tiempo llegaste a Paragon 2000? 100 horas. Pero sin hacerlo, buscando el Paragon. Haciendo otras cosas y de casualidad, pues... El Paragon va subiendo. Estoy intentando pusear Colina Sheldon, pero me matan y no consigo llegar a más de 121 ayudita. Tener al seguidor bien equipado, súper importante. Y saber cómo funciona la vid. Tengo un vídeo que es una 145 o 146 explicando cómo funciona. En el momento que lo tenga publicado, que supongo que será dentro de un par de días. Le he hecho un vistazo porque explico cuándo entrar, cuándo salir. Un stint de zumitos travesillos. Me acabo de comprar dos solomillos y unas hamburguesas guayu que el traviso voy a ser yo cenando. Me voy a poner... Es que estamos todos en jefes. Maravilloso. Bueno, pues con esto tenemos un acto terminado. Ahora cuando tenga todos los materiales, vamos a empezar a construirnos la vid. La vid la tengo por aquí ya diseñada. Ahora os la enseñaré. Si funcionan como yo quiero que funcione, va a ser increíble. No debería de existir nada tan rápido como lo que voy a enseñaros hoy. Por lo menos yo nunca he visto nada tan rápido. No sé cómo irá por el tema de tiempos costes, pero va a ser guay. Tenemos esta. Acto 2. Vamos a por Brimian. Vamos a por ejemplo. Gracias por ver el video. Bueno, legendarios es un canteo. Tres legendarios de una caja. No he visto tantos legendarios en mi vida. Yo creo que le han subido el drop por alguna razón que no entienda. Tengo una necro con monje y me dan ganas de jugarlo. Lástima que no lo sé usar. No sé quién es necro, pero está muy bien. ¿No quiero comprar dos hamburguesas del porte de mi cabeza? Tengo demasiada hambre. Gigi, que aproveche. Yo he comido hoy un ramen bien rico. Que estaba... Y un cachudón. No sé quién es necro, pero K necro es ese quién es. Tío majo. Vale, ya tenemos tres actos. ¿Qué queda? Pues tengo ganas de ver cómo funciona el hábil, ¿eh? Tengo muchas ganas. Esta vila haciendo contratos es bastante óptima. No es la mejor, pero es bastante buena. No va pero que nada mal. ¿Qué tengo que hacer? Cinco oleadas. O como estas. Nico, 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 Nico. Este, muchas gracias por ese Prime. Espero que pases bien este 31 de diciembre. Pues mira, he empezado con una comilona de comida asiática bastante rica. Va a seguir con un ratito de stream. Y voy a terminarlo con unas brasas hechas por mi persona. Con dos solomillos, un par de hamburguesas guayu y un montón de entrantes bastante ricos. Con queso bueno y de todo. O sea que, de puta madre. No puedo pedir más. He hecho yo el menú, así que. Santuarios malditos y matar a no sé qué. Pinta bien, yo pienso bien. ¿Vas a intentar el modisto en una hora? ¿Ya tienes la guía en el Excel? No, tengo la guía en vídeo y sí, lo voy a intentar. Vale, este ya está. A lo suyo. Iray, muchas gracias por ese Prime. Feliz año. A ti también. Feliz, feliz cumpleaños. A ti. Te doy. Feliz año. A todos. Feliz año. A todos. A todos. Listo. Pues venga, vamos a ponernos a ello. Os explico un poco la idea. Vamos a irnos a un sitio donde no molestemos. Y os explico un poquito la idea. Tengo que farmear el equipo. Voy a intentar sacarlo, pero tengo que farmear el equipo. Bueno, negro, con la build que tienes para hacerte 16 fast, ¿hasta qué nivel de fe de superior se puede llegar? ¿Con esa? Ninguna. Porque es dependiente del don del acaparador y del cinto del oro. Pero con la build que tengo para hacerte GR Speed a 120 en dos minutillos estoy llegando. Os explico. Esta es la build que tengo pensada para Sprinter. Voy a dar un poquito de zoom. Quizá un poquito menos. Esta es la build que tengo pensada para Sprinter. Las armas te dan velocidad de ataque, ¿vale? Ganas, creo que es un 30% de velocidad de ataque. Aquí ganas otro 25% de furia, que también se traduce en extra. Llevamos por aquí recuperación de recurso, recuperación de recurso, recuperación de recurso, velocidad de movimiento. Aquí tenemos recuperación de recurso, recuperación de recurso. CDS, velocidad de ataque, recuperación de recurso, recuperación de recurso, reducción de costes. La idea de todo esto es hacernos hiper rápidos, ¿vale? Hiper rápidos. Entonces, llevamos por aquí velocidad de ataque, velocidad de ataque, velocidad de ataque, velocidad de ataque. La velocidad de ataque acorta las animaciones. La build se va a basar en ser muy rápidos y que nos cueste nada poder dar esos saltos. Yo voy a hacer una trampa y es que voy a cambiar la gema del arma y la del yelmo por de las nuevas. Entonces, debería funcionar mejor. Y aquí tenemos el equipo de la seguidora. Para sacar santuarios aleatorios, para que nos duren un poquito más. Principalmente necesito estas dos piezas y esta. Que yo creo que con eso vamos a ir tirando. Entonces, voy a prepararme el equipo. Vamos a empezar, si os parece, con la seguidora. Tenemos por aquí el guante. El anillo lo tengo por aquí. La sortija avaricia. Lo tenemos por aquí. El yelmo de la corona de Leoric no creo que lo necesite, pero aún así lo lleva. Lo tengo por aquí. Entonces, vamos a ir equipándola. Lo único que le tengo que sacar si os sigues una Varian. Ponemos esto. Le ponemos esto. El set de Cain emana. No creo que me emane la velocidad de ataque, pero me puedo probar. Vamos a sacar otra pieza de Cain entonces. A ver, Cain tiene bota, creo. Vamos a poner la bota de Cain. Vamos a abrirnos los... Lo diré. Vamos a coger esto. Y vamos a abrirnos las cajas. Vamos a empezar por abrirnos las cajas. Que me hacen falta las cajas, los materiales. Ahí están mis 10 cajas. De las dos tandas de contratos que he hecho. Llevo 19 minutos para hacer los contratos. ¿A qué botón había que darle para comprar objetos sin contar Caldesand? ¿Cómo? Ah, para comprar objetos sin contar Caldesand. Creo que no se puede. Se puede sin contar el... Lo que lleves en el hueco. Que eso creo que era con el Alt. Pero el Caldesand creo que no se puede quitar. Vale, vamos a ver. Necesito este yelmo en el cubo. Importante. Este yelmo en el cubo. Necesito la furia resonadora en el cubo. Que creo que no la tengo extraída. Y... No la tengo extraída. Necesito la furia resonadora. Tengo que conseguirla para meterla en el cubo. Y creo que no la tengo. ¿Qué pasa, señor Gañán? Hola, hola. Buenos días. Buenos días, dices. ¿Y son las 5 de la tarde? No la tengo. Nos va a tocar buscarla. Cachis. Vale, dejamos esto de momento por aquí. Creo que no necesito nada más. Voy a guardar esto por si acaso. Ya haré limpieza del alijo. No me ha caído el achón. Que sería lo otro que se suele usar. ¿Qué estás haciendo? ¿Un diógenes o qué? No. Voy a hacerme una conquista. Que es pasarme el modo historia en una horita. Y estoy... Sacando los ítems. ¿Tiene un mínimo de dificultad la conquista? ¿O qué? ¿O normal ya se puede? No, en ese sentido no tiene mínimo. Vale, nos hace falta sacarnos el avarion. El avarion es un staff. Es decir, una... ¿Vara? Sí. Un bastón. ¿Seguro que es bastón? Staff es bastón. Vale. Vara es want. Vamos a sacar el... Hola, ¿llego tarde? No. Si ni me has respondido, justo me han saltado los anuncios. Con la build de T16 fast no se puede hacer GR, pero con una versión muy parecida estoy haciendo 120 rápidas. Vale, vamos a intentar sacar el avarion. Avarion es una... Es... Míralo. A la primera. Avarion es básicamente al matar demonios se toca la probabilidad de tener efecto de un santuario al azar. Y se lo vamos a equipar. Entonces mi seguidora ya lleva el avarion, lleva el guante que hace que lo duren 10 minutos, lleva el nemesis, la duración extra, el radio recogida y esto. ¿De acuerdo? Le vamos a meter también la hombrera. A ver, vamos a romper esto. Muchas gracias. Vamos a meterle también esto. Y... Esto. Tengo una duda. ¿Por qué llevas una pieza de set de mago en la serie? Porque le da velocidad de ataque. Hola. Hola, hola. Buenas. Le da un 7% de velocidad de ataque. ¿Y no hay otro chest que le da velocidad de ataque? Es el único del juego que da velocidad de ataque. ¿Que está en Russia? Sí. Gente, que no he terminado con Diablo. Que yo pensaba que sí, pero no. Que resulta que... Resulta que... Que aún queda mandando. Que hay una gema que solo se puede sacar ahora. Y que cuando la saquemos, que se la podemos poner. La podemos salir. La gema que solo se saca en enero. Esquila de sangre. Está bien. Está bien, es enero. Ya. Exacto. Pero precisamente en el momento que se pueda, solo ahora se puede sacar en este momento del año. Bueno, creo que en Japón ya debe ser en enero. Vale, vamos a ver. Vamos a ponerle aquí al seguidor. En el arma da un poco igual lo que le pongamos. Pero en el yermo le quiero poner extra de inteligencia si puedo. Como este. Y ahí tenemos al seguidor con sus 26.000 de inteligencia. Listo. Ya tengo al seguidor con dos vinos de daño y con su avario. El seguidor ya está terminado. Ahora vamos a empezar con el mío. Con el personaje que yo quiero usar. Recordad que lo estoy mirando aquí. Que me he hecho la guía aquí. Entonces, vamos a ver el monje. Me he dejado por aquí un poco de equipo. Una bota que lleve resistencia a los elementos a armadura. Como esta. La bota la tengo ya. Voy a bajarme todas las botas y todas las que no me sirven las puedo tirar. Esta de mí me sirve. Las dos son perfectas. Voy a quedarme con esta. Que es un poquito mejor. Vamos a vender la armadura. Ahí estamos. A ver. Una pieza. Una ubicación donde dejar todo esto. Dejaos por aquí la bota. Todas mis gemas ya leveadas. Que gustico da. Tener todas las gemas al 150. Me da una tranquilidad en el cerebro. Además me terminé de subir ahí las que me faltaban. Que eran el legado de los sueños. Ahora tengo el 100% de las gemas. A falta de la del evento de enero. Bueno. El pantalón tiene que ser un crimson. Para eso he hecho también los... Los contratos. Vamos a sacarnos un pantalón de crimson. El cinturón también tiene que ser un crimson. No tengo que sacar nada especial en ninguno de los dos. Son bastante estándar. La cosa es que sean crimson. Así que no voy a malgastar muchos materiales con ellos. No creo que tenga problemas de... De daño. Vidalilu. Muchas gracias. Hemos dicho que para aguantarle el Caín activo. Necesitaba la bota de Caín. Vamos a sacar la bota de Caín. Vale. La bota de Caín es para el seguidor. Con lo cual ya tengo Caín activo. Que emana. Y tengo todo. Este es bastante malillo. Pero es lo que hay. Creo que lo voy a dejar hecho a nivel básico. Y después ya nos pensamos si vale la pena que lo mejore. Bota. Cinturón. O los voy haciendo ya. El peto de hecho lo tengo bastante bueno. El peto es este de aquí. Le tengo que poner los huecos. Lleva hasta el daño de embestida. Quitamos esto y le ponemos tres huecos. He conseguido unos cuantos materiales para poder permitirme hacer esto. Vamos a rehacer el Crimson. El cinturón es bastante malillo. Me tengo que comer algo que no me gusta. Como tengo materiales de sobra vamos a hacer otro. Vale. No es terrible. Y ahora el pantalón. Que tampoco me gusta. Nos vamos a hacer otro. No me gusta otro. Este sí me gusta. Ahora vamos a empezar a sufrir un poco. Porque me tengo que hacer... Hostia que me han salido sin destreza. Pues ya no me gusta. Vamos a hacer otro. No me he dado cuenta que me han salido sin destreza. Este sí me gusta. Me tengo que hacer ahora también los ítems que me faltan. Me falta por ejemplo la Furia Resonadora. La tengo que sacar para el cubo. Me falta por ejemplo... Faltan cosillas. Vamos a pillar ahora cinco esmeraldas. O sea cinco rubíes. Veintisiete. Vamos a hacer veintisiete más. Vidalilu. Muchas gracias por ese Prime. Buenas. ¿Qué se sabe de Diablo 4? Que hasta dos mil diecis... Hasta dos mil veintiséis no lo tendremos lanzado. ¿De qué pasa gemas que solo se puede sacar en enero? Cada minuto, minuto y medio te deja de FK, te estunea y tira chorros de fuego alrededor que son muy bonitos de ver. ¿Las gemas nuevas sirven en los mercenarios? No. Le dan atributo. Sirven para darle atributo. Pero nada más. Vamos a sacarle aquí resistencia a los elementos. ¿Me da resistencia a los elementos, por favor? Me ha salido la chapa. Ahí está. Vale. Listo. Tenemos entonces el pantalón, el cinturón, el yelmo, o sea, el peto, con embestida y con de todo. Reducción de costes un poco mejorable. Necesitamos un guante. El guante va a ser jodido porque el guante lo quiero con tiempos, costes, velocidad. Y no tengo nada ni remontamente parecido. Me voy a quedar con este, le voy a meter tiempos y vamos a rezar. A ver cómo sale. Luego voy a tener que probar la bill porque está pensada la bill para ser jugada en cualquier temporada. Entonces no le he metido las gemas nuevas. Con las gemas nuevas en teoría voy a poder parchear las carencias de la bill. Los tiempos, costes, que no me van a salir. Porque sacar los ítems como yo los quiero es muy difícil. Nos va a pedir muchísimos recursos. Ahí está. Ahora, por ejemplo, quiero la hombrea con tiempos, costes, perfectos. Vamos a dejar esto por aquí. Y dejamos por aquí este otro. Vamos a sacar la hombrera. No me gusta nada la hombrera. Pantalón fuera, las botas fuera, el guante fuera. Nos vamos a quedar con este guante que tiene tiempos, velocidad de ataque, lo cual está muy bien. La hombrera que tengo es esta. Le vamos a meter de momento tiempos. Ya veremos después si necesito otra cosa. Es posible que luego cambie los tiempos por costes en alguno de los ítems. O sea, dependo demasiado de qué tal me salga... De qué tal sean las gemas. Anillos. Mi primer anillo tiene que ser un zodíaco. Que tengo por aquí guardados dos. Con tiempos, costes, lo mejor posible. Aquí tengo un 7-8 y velocidad de ataque. Este me sirve. Es una lástima porque es un anillo perfecto. Si le quito los costes es un anillo perfecto para tiempos, probabilidad, crítico, velocidad. Pero es que no necesito el crítico para hoy. Así que a tomar bien todo el anillo. Acabo de tirar la basura con Primigenio. Maravilloso. Sí, sí. Pues en realidad sí. Está bien. Vale, ya tenemos el hueco. Monteador como siempre. ¿Qué? Hola, taco. Vale, el segundo anillo quiero que sea un Jordan a fuego. Con cooldown. ¿Tengo algún Jordan a fuego con cooldown? Estaría increíble tener un Jordan a fuego con cooldown. Si no me puedo hacer un anillo yo a medida, me puedo hacer uno de estos con tiempos costes. Que también sería increíble. Aquí tengo un fuego con velocidad de ataque. Pues no es mala la opción, ¿eh? De velocidad de ataque. ¿Sprinter era? Pasarse toda la historia en una hora. Uf, uf. Uf, uf. Tú te lo has hecho toda la verdad, ¿verdad? Sí, me lo he hecho muchas veces. Lo que pasa es que hoy quiero batir mi propio récord. Mi récord está en 51 minutos. He tenido una idea que si funciona bien... 51 minutos. He tenido una idea que si funciona bien... De hecho fui el récord del mundo durante un par de meses. Si funciona bien, debería de ser capaz de mejorar ese tiempo. Micros, saludos. Ando en el trabajo viéndote, jaja. ¡Oli! Tiene que no te vea nadie del este, porque allí ya... ¿Del qué? Del este de... Nuestro, del este. Quiero decir, Asia, Australia... Ah, literalmente del este. ¿Porque allí es año nuevo o qué? Sí. Hola, gente del este. Taco, ¿cuándo tenemos una cita tuyo? Que tengo ganas. ¿El 2? Mañana. ¿El 1? O la tarde o pasado. O el siguiente, o el siguiente, o el siguiente, o el siguiente. Mañana, si me caliento, esta noche empiezo con delirium. Si no... Eh... mañana. Porque me han chapa el sitio, ¿al que iba a ir? Pues... Pues... No, entonces mañana va a hacer delirium pasado. A nosotros nos han dicho que 12 y media para casa. Y es en plan... ¡Ock! ¿Pero qué vas? ¿A cenar un sitio? Sí, vamos a ir a las 8, porque en teoría teníamos barra libre. Y decimos, bueno, ya que pagamos 60 pavos, pues vamos a ir a las 8 a... A unborracharnos un poco. A volver a las 12 y media arrastrándose, ¿no? Exacto. No, 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 no. La que estoy haciendo, entiendo qué preguntas. La que estoy haciendo es para dificultad normal. Mañana, ¿qué? ¿Hay un evento de delirio o qué? Esta noche a las 9 empiezo. Hoy, esta noche. ¿Y también hay drops o qué? Sí, 24 horas. Me había olvidado, Shin. Yo también. Vale, vamos a ver. Las armas. Lo suyo sería que las armas tuvieran tiempos costes. Pero no voy a sacar de tiempos costes ni de coña. No os hagáis, estamos cayendo como moscas. Voy a hacer zen en mi casa. Y luego... Ya no iba a salir. Iba a salir, pero... ¿Qué bien usarás en delirio? Hay bastante bien. Seguramente vuelve a probar la poesión con Cotio. Para... Porque no le ha jugado lo de pillar el poesión en el acto 3. Y también para fidelizar un poco. Para ver si me convence lo suficiente. ¿Alguien sabe si se dijo algo más de Diablo 4? Se han dicho muchas cosas. Hay informes cada poco. De hecho, acaba de salir uno. Se ha dicho cómo va a ser el tema de las habilidades, del Paragon, Paragon Infinito, etc. Vale, vamos a ver. Me falta el arma. Este tiene armadura. Lo vamos a destruir. ¿Y cuánto comenzó esta temporada? ¿Tras semanas? Un mes. ¿Qué mejor plan que pasar la noche de stream con tu comunidad? Irse de fiesta, chuscar y pasárselo el tope de otro lado. Sí, es lo que me decís yo. A ver, quiero velocidad, ataque, tiempos. Este tiene... Este tiene... Este no. Este tiene... Tema fecha, 2026. Y este tiene costes. En tema fecha es 2026. Hasta 2026 no vas a tener el juego lanzado. Este lo podemos tener casi perfecto. Y este lo podemos tener apto. Vamos a probar con estos dos. Saludos desde Chile. Saludos, hola. Yo creo que tú eres una de esas personas soñadoras. Que no tienen ni idea de las fechas. Y que está esperando que en 2022, a ser posible el 1 de enero de 2022, tengamos Diablo 4 lanzado. En ese caso te recomiendo un canal de un chico que se llama Riker. Que es Tomajo. Que lo ha presentado ya el lanzamiento como 6 veces. Y se ha equivocado todas. Pero algún día acertará. Pero 6 veces ha sido el del Diablo 6, eh. Luego la que hace 7 y acierta dice... Eh, yo lo predije. Bueno. Tenemos de info ya por lo menos que... Estaba... Está retrasado a más allá de 2022. Que 2022 no, no. Sí, bueno, pero es que eso... Yo creo que ellos mismos han dicho que 2022 no. Sí, lo dijeron en el informe trimestral pasado. O sea que no tenemos fecha, pero tenemos no fecha. A ver, vamos a meternos entonces esto otro. Sabemos cuándo no va a salir este año. Tengo que elegir una gema. Daño y daño. Tengo que elegir una gema. Vaya, creo que la acabo de liar. Daño arcano. Daño sagrado. Daño sagrado. Daño arcano y daño de frío. A ver, ¿puedo poner una gema? ¿Por qué? ¿Por qué la has liado? Porque le podía haber metido la gema que me aumenta... Eh, la velocidad de movimiento. Y haber ganado... Un poco más de movilidad. ¿Cómo la lias, tío? Es que no puede ser, ¿eh? ¿Puede volver a hacerlo o no? Eh, no. Las armas las acabo de modificar. Ya las tengo que modificar las dos. A ver. A ver. Posibles posibilidades. Eh, tu velocidad de movimiento aumentó al 50%. Por cada enemigo en un radio de 25 metros se reduce hasta un máximo al 70%. Este no me renta. Porque yo no voy a tener enemigos alrededor. Este no me renta. En el yermo yo creo que la que me renta es la que me permite atravesar. Y en el arma pensaba por el meanguis, pero no tengo forma. No me va a hacer daño veneno. Para aumentar mi reducción de tiempo de reutilización y velocidad de movimiento. Tampoco sé si me hace falta ninguna de las dos cosas. Vamos a verlo aquí. De hecho, no. Lo haré después. Vamos por partes. Vamos a proceder ahora a sacarnos el yelmo. Luego me lo pienso. A ver, el yelmo. Dame una piedra espiritual. Hola, holi. Bueno, este vil me sirvió como debe ser. Yo llevo un par de temporadas a Ute Diablo 3 y con estas gemas me han vuelto las ganas de jugar. Yo creo que a todos nos ha pasado un poco eso. Me lo ataco. Que lleva dos años fuera. Vale, tengo que sacarme también una furia resonadora. Voy a sacarme ahora el yelmo. Y voy a sacarme la furia resonadora. Me estoy montando la vil para la conquista de Sprinter. Si todo va bien, va a ser la vil más rápida que hayáis visto nunca. No creo que nadie haya visto nunca una vil tan rápida como va a ser esta. Se testea primero los tiempos y costos, después busca la gemma. ¿Eso lo ha dicho alguien en el stream? Sí. Vas calardo. Es un tío inteligente. Y que tiene razón. Podemos decir que es muy inteligentoso. Qué gracia me hace el pequeño fuegora. ¿Qué pasa? Que se va a hacer toda la tarde emborracharse con sus amigos. Ahí está, ya lo tenemos. Vamos a ver. Golpe crítico, espíritu, lo tenemos todo. La vil ya está. Esta sería la vil. Me falta el amuleto. El amuleto tiene que ser un amuleto de los tiempos. A ver, puede ser o del tiempo o este de aquí. Que me da recuperación de recursos. Lo que pasa es que esto no tiene tiempos-costes. Que sería lo otro que me molaría. Uno de estos con tiempos-costes sería la hostia. O con tiempos o con costes sería la hostia. Pero más que de tiempo... No tengo ninguna. No tengo ninguno guardado. Lo único que tengo es el que lleva la seguidora. Pero ya está editado y no tiene nada de lo que yo quiero. Voy a intentar sacarme uno a ver qué conseguimos. Me tengo que sacar también el arma. Me tengo que acordar también de sacar el arma. La furia resonadora. Este sí me sale. Con velocidad de ataque me lo quedo. Con velocidad de ataque o con tiempos o con costes me cumpliría con varios requisitos. ¿Esto es tiempos-costes? No. ¿Os imagináis un...? Si me sale cualquiera con tiempos-costes y con... Y con velocidad de ataque me lo quedo. El que sea. No necesito el daño. Ahora tengo. Velocidad de ataque-tiempos. Le puedo meter yo los costes, pero perdería el hueco. Uf. Me tienta, eh. Ese tiene tiempos. Tiempos-costes. No tiene velocidad de ataque ni hueco. No hay manera, eh. Estás experimentando el crafteo de Neewer. Acabo de llegar a las aldas con la Richter Fire. Necesito dinero. ¿Qué me recomiendas que haga para sacar algo de Currenzy? La receta de los dos caos. A estas alturas, lo otro que te da muchísima Currenzy es el... El sistema de Farming Expedition, pero con el nivel que tendrás no podrás. Así que la receta de los dos caos y luego, pues... A mapear. A mapear da mucha pasta. Vale, esto es lo que yo iba buscando. Lo tenemos con... Tiempo. Es que no me vale nada de lo que me da. Es que para llevar esto le dan por culo. O sea, se usa ese amuleto porque tiene... No por la legendaria, porque no voy a pillar ningún santuario ni nada de eso, pero... Quiero velocidad de ataque. De momento, este es el mejor. Tiempos y velocidad de ataque. Ese no es malo. Creo que me he pasado poniendo tiempos y me he quedado muy corto de costes. Vale, a ver. Tengo la posibilidad de usar este que me da recuperación de recurso, que es lo mismo que costes. Pero perdería los tiempos. O tengo la posibilidad de ponerme este que tiene velocidad de ataque. Puedo rerolear alguno de ellos porque tengo también materiales. No tengo ninguno de ellos con velocidad de ataque. Sería increíble. Buah, este tiene 2.82 de recuperación de recursos. Eso está muy bien. Voy a rerolear alguno de ellos, a ver qué sale. Velocidad de ataque o tiempos costes. Estaría guay. Tengo para hacer un par de intentos. Recuperación de recurso y tiempos. Pues no es malo. No lleva velocidad de ataque, pero no es malo. Muy bajito en la recuperación, pero bueno, no es malo. De momento va ganando. Vale, me quedo con esto. No voy a perder más tiempo tampoco. Como os he dicho antes, la idea es que sea lo mejor posible. Pero sin gastar mucho tiempo tampoco. Entonces me quedaría con este. Vamos a meterlo en donde el acaparador. Que lo llevo puesto ahí encima. Me tengo que sacar ahora la furia resonadora. Diría que este es el equipo. Llevamos un montón de reducción de costes. Reducción de tiempos. Necesito ahora la gema del arma y la gema del yelmo con tiempos costes. Con buenos valores de tiempos costes. 14,5 de costes. 13,5. 13,5. Buenas, Inar. 15,14. Esta pinta muy bien. Lo voy a dejar por aquí. Es que en realidad es el valor más importante para esta gema para mí. Este es la hostia. 15,14,5. Este es muy bueno. Lo que pasa es que me joden los CDs. O sea, esos tiempos en otra gema sería la hostia. 14, 13,5, 14,5, 14,5, 14,5. Este está muy bien. Este está muy, muy, muy bien. Y no me jode los tiempos. Infliges menos daño, lo cual me da igual. Y luego para el arma que tenemos aquí. Ah, para el arma no puedo sacar con velocidad de ataque. Un despedido, Nicro. Despedido. 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 Bye bye. La hostia, una vez. Despedido. Mira, hay velocidad de ataque. 13 de velocidad de ataque. Arcanas. Daño. 14 de velocidad de ataque. Es más complicado el Poe que el de 3, ¿no? Es muchísimo más complicado. Físicas, físicas, rayos. 13 de velocidad de ataque. Oh, 80 de velocidad. No hay Power. Vale, por una cuestión de costes me quedaría con el que acabo de marcar. O sea, tengo estas tres gemas que son bastante buenas. A ver qué hacemos con esto. ¿Por qué no subes al rango 3? Ahora me lo pensaré. ¿Para qué? Porque la mitad de ellas no me dan nada que me interese. Entonces, ¿para qué malgastarlo subiéndolo? O sea, ya me ha dicho que no me va a dar lo que yo quiero. ¿Qué más da? O sea, ya me ha dicho que no me va a dar lo que yo quiero. Vale. Entonces, vamos a proceder a sacar la Furia Resonadora. Las gemas que acabo de ver, que me servían, son estas tres. Esta en el yermo me va a dar una reducción de costes y de tiempos de 14,5 a 14,5. Lo cual es increíble. Y en el arma esta me da un 14% de velocidad de ataque, lo cual es increíble. Está muy bien. De momento lo voy a dejar así. Si la subo a nivel 3, ¿qué puedo hacer? Con esta perder velocidad de movimiento, lo cual me putearía mucho. O ganar daño o algo más. Vamos a centrarnos ahora mismo. A ver, esto que me daba, 12 de recuperación de reducción de costes. Vamos a meterle la gema. Elegimos aquí Sulsards. Quiero esta de rango 0, no. La quiero de rango 3. Editar. ¿Qué me puedes dar? Incremento de daño por enemigo. Puliar elites o incremento de velocidad de movimiento si hay enemigos cerca. No me interesa ninguno de ellos. Y la del arma. Me he puesto la velocidad de ataque, que es esta de aquí. ¿Y qué le podemos sacar? Quitar pool de enemigos, ganar progresión de orbe o... No, no me interesa ninguno de ellos. A cascarla. Los dejo los dos a nivel 2. ¿Qué build te estás armando? Una build para hacer sprinter. Para pasarme la historia en una hora. Vamos a por el arma. El arma que necesito es una maza. Una maza de una mano, ¿puede ser? Una maza. Que es la furia resonadora. Ahora tenemos que testearlo. Me pondré las habilidades, me pondré todo y testearemos a ver qué tal se queda el avión. Si se queda bien, pues empezamos. Necesitamos sacar la furia resonadora para meterla al cubo. Antes, mis anteriores intentos fueron sin todo lo que voy a meter ahora. Con todo lo que voy a meter ahora, debería, básicamente debería hacer que la animación sea instantánea. Ahora lo veréis, vais a flipar. Si funciona como yo creo que va a funcionar, vais a flipar, pero... Matando al shaper, acabo de desbloquear un hideout. No sabía que se podía hacer eso. Hay poquitos sitios donde puedas desbloquear un hideout, pero ese es uno de ellos. El celestial hideout. ¿Tiene el mismo hideout en versión de pago? ¿También existe? No. ¿Cómo se llama el otro? No se parecen en nada. El otro se llama celestial nebula. ¿Uno es celestial hideout y el otro es celestial nebula? Uno es celestial nebula hideout y otro es celestial hideout. Pero no se parecen en nada. Uno es la arena del shaper y el otro es un rectángulo enorme con una nebulosa de fondo. Pues eso. Te tienes razón, Taco. Físicamente no se parecen. No, uno no tenés piso. Esa es la diferencia. El que ha desbloqueado es ese que es como una cruz. Que es la arena del shaper. Sí. El que tenía moja. Bueno, y lo tiene enicru también. Y yo tiene pauca de creo también. Sí. El primer shaper que me cargaron. Que hice en la historia del poema. Ya salí. Pape. Sí. El celestial le es feíto. Una cruz. Sin patas ni cabeza. Bueno. Bueno. Vamos a. A ponernos. A ponernos. Gente. Llegó el momento de la verdad. Vamos a ver qué sucede. Tenemos a la seguidora equipada. Tenemos todo hecho. Vamos a proceder a equiparnos nosotros. Y a ver qué sucede. A ver qué tiempos tenemos. A ver qué costes tenemos. Hola negro. Buen fin de año. Tengo dos preguntas. Esta build que estás usando. Está en la carpeta de subs. No. La otra. El item para subir de rango. Las nuevas gemas. ¿Dónde se consigue? Porque no he conseguido ninguno. Se consigue siendo nivel 70 y jugando. El drop es común. Cae en todas partes. Puedes forzar el drop un poquito. Haciendo fallas. De nivel alto. Para la cantidad de legendarios que caen. Y poco más. No se. No se farme en ningún sitio específico. Y la build que estoy probando ahora. Es una idea. Que creo que puede funcionar muy bien. Ahora lo comprobaremos. Y si funciona bien. Lo que tiene que suceder ahora. Es que en cuanto llene esto de cargas. Básicamente tengo que volar. No llevas gema en el collar. Bueno llevas gema en el collar. Si llevo. El acaparador. Ese acaparador. En la carpeta de subs. Pues hay cosas. Escribo escamación sub. Y el bot te mandará. Te mandará un enlace. Y en la carpeta de subs. Lo que hay son ideas. ¿Qué es eso de la carpeta de subs? Sale Nicro en feroza. Es una carpeta. Donde Nicro va. Habilitando cosas. Para los que están suscriptos. Es absurdo. Me hace gracia. Ta 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 ta. Necesito mucha más recuperación de costes. Tengo que cambiar algunos ítems a costes. Que no. Que no lo hace. Sí. No tengo materiales, ¿verdad? No. No tengo materiales. A ver. Tendría que fabricarme un anillo con tiempos costes. A sustituir a este. No necesito el daño a élites. Tengo un coste demasiado alto. Necesito mejorar mi reducción de costes. Le he puesto a CD a todo. De hecho, mi reducción de CD es ahora mismo. Es del 71%. Pero necesito bajar mis costes. Es un only fan. Es una carpeta para sub. Es una carpeta donde publico builds. Imágenes. De builds. Ideas de juegos. Feliz año cibernético. No sé si me he equivocado en algo más. A ver. A ver si ahora puedo usarlo bien. No. Me sigue consumiendo demasiado. Tengo tantísima velocidad de ataque que me consume demasiado. A ver. Este está perfecto. Creo que este, por ejemplo, podría cambiar. Este está bien. Este está bien. Es que tengo demasiada velocidad. El ataque. Y la muestra lo puedo cambiar por otro. Y tener tiempos costes. ¿Estás activando el aliado o no? No. No tengo forma de... No lo sé. Bueno. Es buena gente que va llegando. ¿Cómo están pasando? Tarde, noche. Lo que... Según corresponda en su horario. No hay ninguna forma de noticiarles espíritu a los bichos. Sí. 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 Hay varias. Pero perdería velocidad de movimiento. Sí. Lo que es... Sí. No hay ninguna forma de noticiarles espíritu. Sí. No hay ninguna forma de noticiar. No hay ninguna forma de noticiar luz. Creo que reducción de tiempos tengo demasiada, pero reducción de costes no tengo suficiente. ¿El aliado de agua no te recupera del golpe de espíritu? ¿De golpe de espíritu? Sí. Cada vez que lo active. Muy bien. Este, por ejemplo, tiene tiempos costes. Ya lo llevo. Sí, lo hace, sí. A ver si es una razón muy sencilla. Estoy atacando tan, tan, tan deprisa que no genero suficiente recurso para compensarlo. La idea sería que absolutamente todo mi equipo llevara tiempos costes. Pero no llevo tiempos costes en ningún solo item. Porque sencillamente no me han salido y no he querido tampoco perder mucho tiempo. Si llevara tiempos costes en todo, lo que estoy haciendo lo podría hacer de forma permanente. Voy a hacer un par de pruebas. Voy a, pues en vez de sacar el 100% de la build, voy a sacarme lo que pueda. Que a lo mejor va a ser un 60% de la build. Y vamos a ver qué tal. No me puedo pasar tampoco reducción de CD. Porque la reducción de CD se traduce en más spameo de prácticamente todo. Y por tanto más... Lo que pasa es que el anillo enigma me está, el anillo zodíaco me está dando sin parar CDs. Entonces quiero encontrar el equilibrio. Lo suyo sería que mis dos armas tuvieran tiempos costes. O ponerme en el cubo un arma que me recupera los costes. Voy a quitarme un poquito de efectividad. Y voy a ponerme en su lugar más costes. Y a ver qué tal sale. ¿Se llamaba la página de Wills? De 3 Planea. Buenas, chat. Buenas. Oli. Hostia, acabo de ver el mapa de falla que tenía, que era una línea recta con 4 pilones. Ah, sí. Uno de los de las que nos salió ayer. Todo guapa. La hicimos como... Tengo grabadas 150 en 8 o 9 minutos. ¿150? Sí. Ya la hicimos ayer. En grupo, obviamente. Ahí ya sacamos todo. No termino... No termino de entender la habilidad de la piedra de Jordan. ¿Cómo se aplica el bonus de daño? La piedra de Jordan lo que hace es coger el daño elemental más alto que tengas y aplicárselo a todos. Imagínate que yo tengo 500 de daño elemental a fuego y 20 de daño elemental a frío. Pues al equipármelo me pone 500 de daño elemental a todos los elementos. Pasa que si todos tus ítems están puestos en el mismo tipo de elemento, tienes la ventaja de que añadirle la pierda de Jordan te está haciendo que el máximo... O sea, el máximo alcanzable creo que es 160. Pues si te pones un Jordan te traes 160 a todo. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña prueba. Sí, orgullo de support. ¿Qué dices, gente? ¿Sea suficiente para pasarme... ...los mapas? No. La idea es correr de A a B y ya, ¿no? De A a B a hacer el evento de turno y correr otra vez de B a C y así. Básicamente yo tengo que intentar cumplir con la historia. La historia te dice B a tal, B a cual. De hecho, vamos a hacer la prueba directamente en la historia. Si tienes buen CD en el aliado no te recuperaría todo el rato, ¿no? Tenéis un vídeo hablando del tema de la pierda de Jordan. A ver, campaña. Vamos a enviar la dificultad a normal. Y vamos a hacer una pequeña prueba. Esto todavía no es. Ahora tendré que poner el timer y todo, pero esta es la idea. Vamos a hacer una pequeña prueba. Ah, que ya me han abierto No me da cuenta Pues básicamente Esto es lo que tendría que hacer No tengo intención de batir Ningún récord del mundo Pero creo que puede ser entretenido Hacerme Sprinter así, llevo como dos años Sin pasarme la historia Pasa que como me estoy quedando Sin recurso porque tengo tantísima velocidad de ataque Creo que me voy a quitar Velocidad de ataque Tengo demasiada velocidad de ataque Salud Gracias Gracias Tengo tantísima velocidad de ataque Que me quedo sin recurso Hay una trampa Que es un arma Una especie de achón Que es esta de aquí Matar enemigos y destruir objetos Tiene una probabilidad de otorgar El 20% del máximo De tu recurso principal Entonces con esto Continuamente Estoy recuperando el recurso Esa sería una opción La otra opción sería Dejar de gastar Tanto recurso O aceptar Que de vez en cuando Me voy a quedarse en recurso Que también podría pasar Si en realidad Tengo para estar un ratillo Quiero decir En realidad tengo para estar un ratillo ¿Qué hacemos gente? ¿Lo intento así? ¿O cambio la build? Sí No, intentalo así Intentalo así Me tengo que hacer el timer A ver Vamos a ver el programita Yo no pondría el arma en el cubo ya Pero es que la tengo que farmear primero A ver Vamos a darle a Ok ¿Cómo era esto? Edit layout Splits Layout settings Acto 1 Acto 2 Acto 3 Acto 4 Acto 5 Creo que está bien así No me acuerdo de cómo iba esto Ahora la cosa es que no me acuerdo de cómo le echaran los timers ¿De cuáles eran los tiempos? ¿Puedo hacerlo sin tiempos? No tenías la imagen ¿Qué imagen? ¿Crees que te busque la imagen? Tenías una imagen con que decías todo eso Y en la imagen de que decías cómo se hacía no ¿Eh? No tenía los tiempos La que la hiciste leer a Sharamina Ah, no, creo que ahí no está en los tiempos Debería Bueno, además tengo el problema De que el programa funciona con el O sea, sin el block num Block num Que yo tengo activado todo el tiempo Porque estoy con los autocasteos Esto va a ser un problema Cámbiáselo Cámbiáselo Vale, vamos a ver Edit splits Split 1 Nombre Acto 1 ¿De Grimdow está bueno para comprarlo? ¿Alguno sabe? Ni idea Yo me alegro En el chat te zoco El vídeo del récord No tienes Split Mal No Solo tienes el tiempo Me lo creo Pero podemos Pero podemos ir Acto por acto Y fijarnos En qué tiempo Sigo Y sacarlo Está bien Ya, aquí tienes tiempo Aquí tienes un vídeo Con tiempo ¿Me lo te dices? Acto 1 15 minutos 40 segundos Vale, aguanta Split splits 15 minutos 40 Segundos Acto 2 28 minutos 14 segundos Acto 3 37 minutos 37 minutos 20 segundos Acto 4 41 minutos 57 segundos Y acto 5 55 minutos 55 Eso es un tiempazo Vamos a sumar Vamos a sumar Un pelín más A cada uno 16 29 Vamos a ir con un poco De margen De tranquilidad 38 43 Ese es el tiempo A superar Más o menos Lo estáis viendo ¿Se ve lo suficientemente grande O lo pongo más grande? Igual un poco más grande Vale, vamos a cambiar Vamos a cambiar un momentito Las teclas Oli Teno 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 Cilantro Buen nombre Muchas gracias por el play ¿Cuál es el evento delirio Después de cuando empiece? Algún delirio 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 Que valga la pena ¿Cómo? Algún delirio 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 Que valga la pena No lo he jugado nunca No, tampoco ¿Jugarás el evento delirio delirio Después de cuando empiece? No lo sé Yo sí Acá es temprano todavía Vale, acto 1 Acto 2 Pero no le queda mucho Realidad 3 horas Acto 3 Acto 4 Acto 5 Ya Y ya le vamos Creo que 4 horas Por lo menos lo voy a jugar Feliz año de una vez Campa para celebrar Bueno, intento Kayser, muchas gracias Por ese prime Y ahora me ha borrado Los putos números Me voy a caer en tu madre En tu padre Y en tu prima ¿O cómo va esto? O sea, me tendría que estar marcando Más o menos el tiempo anterior Que al tren del hype Debería poner más No sé cuánto Menos No sé cuánto Cago en la puta Oli Tanquita Esto tendría que haberlo hecho yo Off stream Y terminado Preparado Edit splits Pero si me los ha guardado ¿Por qué coño no me los estás enseñando Hijo de la gran puta? Pero me habéis activado el tren Tanquita Gracias por el prime Vampirex Gracias por el prime Oli Ad comparison Todo bien por acá Comparison name No Bontaco Ok Vale Que es porque no tengo ni puta idea Buenas, buenas Gente que va llegando A ver Va a ser una cuestión De layout Creo yo Preview segment ¿Qué build me hago Para delirio? Quiero 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 Puedo Vivo Ok Cualquiera que no se quede quieta Casteando Oh, que difícil Yo voy a intentar hacer La La Quedarse quieto Casteando En delirio Significa morir La puso en concotión Seguramente Una de las que esté En el Excel De negro La Blade Vortex ¿Qué qué? La Blade Vortex La Blade Vortex Es una noción ¿Cómo vas a Sprinter R? Pues estoy intentando Pelearme con esto A ver si consigo Entrarme Cómo hacer Para que funcione Aunque pensaron Hacer ciclón A block No es una video Player de ciclón El amigo Nick No lo pensé O sea Lo pensé durante así Como 10 segundos Y pensé No sé No sé cómo Hacer esto No sé cómo Mostrarlo Pero es que Lo investigue Y te lo Por favor Que vaya bien La entrada de daño Gente Hasta luego Hasta luego Un segundo Que abro el programa Me acuerdo que nos Había costado La primera vez Claro que me cortó Tengo aquí puestos Los segmentos Tengo los tiempos Que quiero que me marque Pero no sé cómo hacer Que esto Me lo marque ahí Para saber los tiempos Que tengo que hacer Que es una tontería Pero bueno Sí Pero Un segundo Que abro el programa A ver si me acuerdo Como era Estamos a punto De terminar gente En cuanto tengamos esto Empezamos con una prueba De Del acto 10 minutillos A ver qué tal Me tengo que ir en dos horitas A cenar Así que tenemos Para hacerlo de sobra Hace dos temporales Mientras gira Bloquea Y se va curando Y el daño es bestial Lo mejor de todo Es que no usaba arma Solo escudo Entonces tú usaste ciclor Me ¿Copias el Los segmentos que guardaste? Así no lo tengo Que escribir de vuelta ¿Cómo te copio Los segmentos que guarde? Si Vos hiciste Un Un archivito ¿No? No Bueno No importa Pongo cual quieres No lo hice No lo cree En run category No tendrás como Un sprinter Nada ¿Para qué? Si esto No lo voy a subir online A ningún sitio Esto es solo para mí Para mí Y para mi persona De hecho Creo que voy a dejarme Historias Vamos a hacer una cosa Sí Te has apuntado Todos los números ¿No? Taco Escríbeme de vuelta Los números Edit split Pasar los números Me lo voy a apuntar yo A boli A chuparla Me puede ir en paciencia Sí Mientras se lo Se lo averigo A1 A caer 16, 40 A2 Se lo digo con uno más 29, 14 A3 38, 20 A4 43, 57 Y a 5 Una hora ¡Hala! Vamos a empezar Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estéis? Bienvenidos Os quiero y esas cosas Vamos a pasarnos La historia De Diablo de Ripper Souls La campaña Y vamos a pasarnos La campaña En Dificultad normal Y voy a intentar Pasarla en menos de una hora Así que Si estamos preparados Se viene Muchísimas gracias De todos los que os habéis suscrito El programa se llama Life Split Pero paso No os calentéis La idea Hay una conquista Y es pasárselo en temporada O sea La idea de todo esto Es muy sencilla Entra la temporada Hay una conquista Que consiste en pasarse La historia Del acto 1 al 5 En menos de una hora Voy a conseguir la conquista Así de sencillo Escribirlo al lado Del nombre De acto No lo había pensado Mira Este es un tío inteligente Me gusta Este tío Este tío Dale una presidencia Por favor Acto 1 16 40 Acto 2 29 14 A este señor Por favor Dale una presidencia Que se la he ganado 38 20 Te digo Como ponerlo Se puede Si Tienes que ponerle Botón derecho Sobre el El programa Edit Layout Si Le Si A los split O a cualquier lado Le das doble click Para que se te abra Y en la parte Que dice Splits Abajo de todo Te va a decir Cuantas columnas Queres Y ahí le vas Marcando las columnas Para que te aparezcan Columnas Tipo de columna Delta Comparison Method La columna Llamada Tiempo Vale Vamos a añadir Otra columna Que va a ser La columna Llamada Previa Listo Tengas un premio Y lo expulsa Split time Delta split time Ya Pero ahora Como para que esto Me enseñe El tiempo anterior Ah Mira Personal best Lo tenemos Por segmentos O lo tenemos Por total Ahí está Creo que lo tenemos Vamos entonces A deshacer Lo que he hecho Del nombre Vaya Jaleón Más tonto Aún así La idea Me gustaba Si Como parche Belines Muchas gracias Por el prime Sabes que no encuentro El nombre De este Me va a hacer Buscarlo A ver Cómo funciona Ahora Estamos ahí Contando Blablabla Blablabla Menos 16 Vale Más o menos Me sirve Me sirve Yo creo que me sirve Le damos el visto Bueno Lo intentamos Intentamos hacer La conquista A la primera O hago varios Intentos A la primera A la primera Había un par De bugs Que si saltaban Había un par De bugs Que si saltaban Nos jodían Todo Pero bueno A la primera No vale A la primera Siempre Siempre que lo termine Va a ser a la primera Me gusta Hay alguien por ahí Que me ha dado una idea Me gusta la idea Edit splits 823 intentos ¿Estáis preparados? Vale Ahora sí Campaña El objetivo Es muy sencillo Vamos a pasarnos El modo historia Luego cuando termine De hacer el run Os enseño el equipo Y nada más 3 2 1 Go ¿Quieres 3 segundos más? Te lo regalo ahora mismo Tengo una hora entera Para hacérmelo De hecho Me voy a empanar En algún momento De la historia Sin darme cuenta No leas el chat Vale ¿Quieres regalarme tiempo? Regalame 5 minutos Antes de Malthael 5 minutillos Antes de Malthael Sí Quieto En la puerta Yo creo que llego de sobra Están charlando con el chat 5 minutillos Solo 5 minutillos de nada Antes de la puerta De Malthael Pero 5 minutillos Son pocos ¿No? Vale 8 8 También los veo Pocos Vale 20 Nah 20 Ya te has pasado 5 esta Yo creo que esto Cuando se tenía que pasar En plan Currándoselo Debería ser bastante complicado Cuando no teníamos Este tipo de builds Que nos dan tanto margen Porque con este tipo de builds Nos dan demasiado margen Podemos cagarla varias veces ¿Cómo funciona el 7000 tormentas? Pues en vez de meterte CD Para hacer esto que estoy haciendo yo Te mete cooldown Entonces O sea, te mete coste Entonces básicamente Puedes hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo Que es Saltar infinito No estoy teniendo mucha suerte con los puntos Me he caído dos veces Lo buggearé Si aparece el bicho encima mío Lo buggeo ¿Y si lo buggeas? ¿Es más fácil? No, no, me toca empezar el cero Si, lo buggeo Lo buggeo Bueno, no me acuerdo Donde tenía que ir ahora Que esto es otro punto Que hace como Dos años que no lo hago Y no me acuerdo Donde tengo que ir Me recuerda a la hechicera del Dale Me recuerda a la hechicera del D Cuando tenías a full velocidad de ataque D2 La hechicera del D2 Cuando tenías a full velocidad de ataque Tendré suerte Y encontraré La tumba buena La primera Hola, matamos Este señor matamosca Debería conocer mejor que otros Las normas del chat A pensar ¿Qué ha hecho? ¿Para qué ya me lo estoy echando? Estoy burrada Me sirvo burradas Como siempre Eso te iba a decir Como siempre Decidme que no he tenido Tan mala suerte Ah, no No he tenido tan mala suerte Podría haber pasado Hay tres Posibles criptas Podría haberlo encontrado La tercera Mételo a la segunda No he tenido muy buena suerte Pero lo encontré a la segunda Pero Juan, muchas gracias por ese Prime Me costó una muerte Que lo sepas Ahora estoy con 10% de experiencia Más abajo ¿Para qué te importa la experiencia? Para llegar al nivel 100 ¿Cuál estás evitando? ¿Dosmer rituales? ¿De Icero? ¿En serio? Si es mucho más rápido De llegar al nivel 100 ¿En serio? Y Cervantes que No me gusta No, claro Tiene dinero infinito ¿Nivel 100? ¿Tú estás loco? Uf Pero vas a sufrir Cuando estés al 98 99 Y mueras Pero que además lo está haciendo sola Que ni siquiera está en parte Pienso que me lo carré Ah, mira, ves Aquí, por ejemplo Si hubiera sido un poco más inteligente Me habría acordado De que tengo que revivir al De que a este tiro Lo tengo que liberar Igual Acabo de perder ahí un minutillo De lo decir Asastarón Para el drop del evento No lo sé No sé si estaré hoy O mañana O cuando Prados Muchas gracias por ese prime Yo pienso abrir Por lo menos un rato Hasta la hora de la cena He tenido mala suerte En el cementerio Y he tenido mala suerte Aquí Igual la lío Igual me vale la pena Reiniciar ¿Me reiniciar? ¿Ahora qué es? No sé cuánto tiempo llevo ya Cinco minutos ¿Cinco minutazos? ¿Entero? Hay otro punto más Que depende totalmente De la suerte Vamos a ver Qué tal me sale Buena, Pepe Es que Tal y como se cruzan Estos mapas No tiene ningún punto de sentido Me lo tienes que admitir A ver Depende un poco Porque me han jodido El plan de esta noche O bien esta noche Me conecto un ratillo O si no ya mañana Después de tomar ¿De qué drop hablamos? De un portal Esta noche Por el inicio del evento Delirio Nos van a regalar un portal Por ver No sé si una o dos horas Dos horas Dos horas El primer drop O el último del año Depende Me lo mire Me lo mire Depende de las cinco minutos Por ejemplo Allí es el primero del año Directamente ya empieza Acaba de ser Depende cuando lo miras Porque tenés 24 horas También Para mí va a ser El último del año A mí va a ser el primero No hay manera de que No le pregunté a ninguno Si alguno estuvo Recibiéndolo Por mirándolo en celular Si se los dio O tuvo algún problema Funciona Funciona Si Y portable también Ah si Para la presentación De la 3-17 También van a dar Un drop Pero Falta Falta O tres semanas Si Cuatro No cuatro Para que Empiece El denuncio Tengo la esperanza De que tres Una Dos Tres No Cuatro Oh No importa Cuatro semanas Mínimo Go 150 Mucha pereza Hola Red No sé si me estás escuchando Pero no No es una cuestión de pereza Estoy diciendo Sprinter O el anuncio Es el 28 Y la liga Es el 4 O el anuncio Es el 4 Y la liga Es el 1 O el anuncio Es el 11 Y la liga Ah si Tiene más sentido Que sea el anuncio El 4 No Si No quieren problemas Mi opinión Sería el anuncio El 28 Y la liga El 4 Porque el 11 Sale Dos arcs Y el 24 Y el 24 Creo sale El de Enric O sea por lo menos que tengan una semana que son ellos lo único que hay Hola Pues ya ellos Hola 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 los cojones que ellos son empresas No sé cómo es claro con lo que voy a jugar pero creo que hay un montón de gente que tiene muy claro lo que va a jugar y no lo juega na que también lo tienen claro pero no piensas como tú piensas lo inverso tengo claro que voy a jugar por vosotros que hay gente si se sobreescriben uno con otro si el 11 salen los artipos a la vez que vais a hacer como sólo se refiere a gente del chat bueno tengo encuesta pegarme un tiro voy y guardo es verdad será una expansión del guardo en febrero a dos a dos al usarle dan por culo trabajar por hoy por porque dando tanto plazo para empezar la liga es capaz de 22 no cumple su meta de cuatro días mensuales anuales pues sin ninguna duda yo no voy a jugar los así que la elección es fácil vale parece que ya lo tiene bastante claro pues normal mi chat es gente inteligentosa asombrar el seguidor por la que no te pare en el back estarían bien las lleva creo lo que pasa que en el modo historia igual no se aplica bueno pero las lleva yo no puedo estar ahí me dice que uno para los colegas dice ya mete quebrarse ya mete No vas a conseguir que cante Juno Vale, de momento hemos tenido bastante suerte Con todo A ver ahora que tal se nos da ¿Cómo vamos? Uf, voy fácil de tiempo Voy muy mal de tiempo Eso es un monje terror del teclado Cuando termines la conquista te sale cambiar las teclas No, si, no estoy spameando Estoy manteniendo pulsadas las teclas Por mucho que lo parezca Los saltos estos están siendo todo el rato Mantiendo la tecla pulsada Imagina Si tuviera que pulsar la tecla por cada salto Ni de coña Si tuvieras que pulsar la tecla Eso parecería una macro Que quieras que te diga ¿Qué está haciendo ahora? No te veo capaz de darle tan rápido tanto tiempo Ni yo ni nadie Por mucho que tenga que desarrollar el músculo pajero No, eso lo leyó el bot taco Y dijo que no iba a ser cantar Así que El taco bot El bon taco bot ¿Cómo lo voy a hacer chillar dentro de un par de días? Lo que me voy a reír Pues Sería el primer juego de miedo que me ha hecho chillar Estoy muy calmado Es que no es un juego de miedo Es un shooter Ya, pero yo los sustitos baratos Me los espero ¿Baratos? Baratos Cuando te aparece un bicho en plan Cuando se ha estado concentrado apuntándole algo Y te aparece un bicho en plan No, eso es el uno De hecho el uno es bastante de terror psicológico Es bastante de De que está liado con tus cosas Y de pronto Aparecen cosas caminando por los techos Y cosas así Eso es el uno Joder, pero ¿dónde me ha dejado el que falta? Ya es mala suerte No Jugué a Lovelas con mi novia Y se frustró mucho Porque buscaba los jumpscares Para evitarlos O sea, iba a prueba de error Me suicidaba para que saliera el jumpscare Y ahí ya le dabas Qué feo No dejar que la prueba de chica te asuste ¿Cómo puedo parmear aliento de la muerte? Matando élites Y llevando el set de De sabio El set de sabio hace que Cuando te caiga un aliento Te lo duplica Pues en T16 Te pueden salir hasta 4 alientos Con lo cual te atropea 8 La cosa es matar élites En una falla T16 No paras de matar élites Más eso Pues está sacando 8 alientos Por cada intento Pues no ha sido un tiempo tan malo Creo que si meterme el margen Que me he querido meter Estaba en ¿Cuánto? 14.240 O en 15.40 Porque creo que no le he sumado 2 minutos Creo que solo le he sumado 1 O sea, he sido más rápido que mi mejor tiempo En el vídeo que busco yo Era En incondicional Y era 15.40 Pues Pues me ha dicho en Un poquito menos Yo me estoy mejor que mi mejor tiempo En incondicional No era mío el vídeo No, era tuyo Eras tú con otros 3 En incondicional Sí A todo gas No ¿Tú crees? Sí Conquista A todo gas Esa es Printer en incondicional Puede ser, puede ser Bueno Vamos a ver que tal se nos da lag todos Aquí también depende un poco de la suerte Sobre todo de la suerte de que esta tía no se bugue La putada es que los mayores bugs salen en el acto 4 O sea, el bug que realmente destruye el juego es en el acto 4 Que es con diablo Cuando llevas ya Feliz año gente Feliz año para ti también Feliz año Feliz año nuevo y próspero 2022 ¿Cuál de los 5 es el acto más rápido? El 4 El 4 si lo haces perfecto te lo puedes hacer en 3 minutos Aquí está, es verdad Lo tienes hecho en... 3 minutos 27 segundos Es ridículo El acto 4 se puede hacer muy rápido Feliz año de la pena Y porque me estoy equivocando Me estoy equivocando porque ya ha habido 2 o 3 veces que he cometido errores Como lo de no liberar al templar y cosas del estilo Pues sencillamente estoy en la parrilla Porque llevo 2 años sin hacer esto Y entre vosotros yo no me acuerdo Impújate el documento que le dices a la mina y hace que te lo lea Pop Porque en ese documento tenía lo que teníamos que hacer Lo que tenías que hacer Lo que pasa es que ese documento está pensado para 4 Para mí solo no funciona De hecho yo ahora mismo estoy tirando de tripas Estoy tirando de más o menos lo que recuerdo Lo que pasa es que más o menos lo que recuerdo con esta bill es bastante rápido Nombre de la bill, Jumper Monk Los que no tenemos N en el teclado También nos deseamos Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año nuevo a ti también Yo creo literal No puedo leer el nombre Me dices como se llama el chico Que se acaba de suscribir Rasle Rasle Rasleiendari Gracias compañero Perdonad eh si me viste un poco Espirronear la historia de Poe igual de rápido que para subirlo para nosotros A ver En diablo Puedes hacer algo que es en plan En 3 minutos tenerlo le veo No necesitas hacer la historia Que se ha hecho más rápido Por ahí tenías tu un vídeo Que era en plan Mirad que rápido lo le veo Un minuto y pico Si Vale Ya he evitado otro bug Ahí había otro bug No me ha saltado Con lo cual perfecto Hay varios puntos en los que se me puede joder el RAD Y de momento los estamos sorteando bien Feliz año a todo el mundo Feliz año En todas partes Que gracias después de 3.17 se esté en la beta Que ni que eres un streamer privilegiado Y que anda en la beta Claro Por no pedirla Si consigo esta conquista Ya solo me queda intentar rankear Que es básicamente que me veis tiltearme mucho y muy fuerte Así que empezad a prepararos para reiros Yo sé que esa es la parte de stream que más disfrutáis Hijos de puta A Nicro le habilitaron el hard mode ese de pruebas A todos Claro que si hombre Nos dijeron Tu con que frecuencia rompes un teclado Le dije todos los días Y me dijeron Acto No pero no liberes a este hijo de puta Que no me importa a nadie Nicro lo tengo yo puesto Para escapear textos Y cerrar ventana La rueda de ratón hacia arriba Yo le tengo la barra espaciadora Si me han borreado el teclado todo el rato En línea es año nuevo chino Ah no Aún no Es verdad Perizaño El año nuevo chino no es en Si es el año lunar En febrero pensaba yo que era Claro te lo digo exacto Yo creo que es el 24 de febrero o algo así Te escucho el manporrear el teclado Ya pero lo hago por gusto No por necesidad Si El 1 de febrero Un poco aumento a tu cara ¿Dónde taco? ¿Dónde? En mi cara Y cuando dices que empieza la temporada Que no me ha quedado claro El 4 Entonces ¿Cuántas semanas son? 6 No 12 Pero todos sabemos que ha sido porque le han retrasado semanas No porque yo tengo razón Si lo hubieran sacado en la línea normal hubiera dicho O hubiera salido directamente donde yo dije Pero no los trabajadores de IG tienen que tener derechos y me tienen que dar vacaciones ¿De qué va tío? ¿Qué es eso de vacaciones? Montaco Dime corazón ¿Jogarás el evento de hoy? ¿Tendrás 3 drops en tu canal? A ver Es muy posible que hoy cuando vuelva a cenar Abra un retiro Pues se me han torcido los planes Así que es muy posible que A ver ¿Cómo lo digo? De forma sutil El dueño del sitio al que iba a ir Ha dicho Va a dejar entrar a cualquiera sin pasaporte Y sé que 4 de las personas que van tienen COVID Así que Digamos que Por un poco de sensatez no voy a ir Así que Como voy a estar en casa seguramente a partir de la 1 y media 2 Pues Si que es posible que abra un ratillo Lo que quieres dinero Dice hombre es que con que cara les digo Que me han pagado 50 pavos Que no entran Digo pues con la misma cara que me los has cobrado a mi Y si entro Y como hay más gente Porque en mi zona la gente es muy cazurra Pues hay más gente que Que no se ha vacunado que que si Pues Pues esta noche va a ser una oda Pero bueno Si es cosa suya Yo ahí no me meto Os da la libertad viral Falta por encontrar la cueva creo No sabía que No sabía que Diablo 3 Fue un Welding Simulator No Es un Jumping Simulator Vuelve en toda la cara De hecho si sale bien voy a batir mi propio Bueno no sé si batiré mi propio récord Pero voy a hacer un buen tiempo creo La build Tal y como la estáis viendo La he modificado Con un par de ideas que tenía Y honestamente creo que Los resultados hablan por sí mismos Decidme que la build no va bien Pauca le das tú o le doy yo Yo ya lo expulsé una vez Así que si querés Siéntate ¿A quién me vais a tirar y por qué? A matar mosca ¿Otra vez? ¿Mata mosca tronco? Yo no sé por qué me quitáis el perma Solo Solo cambié la pana por una E Y me dieron par Todo porque Pauca no tiene A ver estoy teniendo problemas de recursos Pero porque Porque me ha dado pereza Perfeccionar el equipo Pero vamos Lo estáis viendo que la build va de coña Se me han ocurrido unos cuantos Item para A ver esto es un equilibrio Entre costes Tiempos Esto es un equilibrio entre Entre costes Tiempos Reducción de CD Regeneración de recursos Yo creo que el equilibrio Está bastante Hay un concepto Que he metido esta vez Que normalmente no meto Que es que cuanta más Velocidad de ataque tengas Más rápido se hacen las animaciones Incluida la animación de salto Y es obvio que está funcionando Ahora el problema que tiene esto Es que Claro Si haces la animación Mucho más rápido Yo le he metido Muchísima velocidad de ataque También aumentas muchísimo El coste Con lo cual tienes que tener Una reducción de costes Reducción de tiempo Y regeneración de recursos Muy superior a la que habitualmente tienes Y como estáis viendo Esto es raro De hecho se vuelve bastante Complicado de controlar Y uno dice Hay mucho van gratuito ya Esto no es lo que era Lo dice la misma persona Que el día que no sé que pasaba Que empezamos a escalar los van Cuando íbamos por las dos horas Pidió uno En plan dármelo a mí Y se comió un pan de dos horas Le gusta Le va a ser rollo Como hemos de tiempo Tengo tres minutos Para acabar el acto Bueno Vamos un poco justos Juno confieso Te gusta que te amordoce Pues esto lo podía estar haciendo En equipo Sería más rápido Depende de la verdad Estaba Mira coño Me tengo que ir Otro que voy a buggear No lo mates No lo mates No lo mates Ahora sí Venga lía Haz tu trabajo Que vamos a contarle Lía Venga cariño Vamos rápido Venga Que es para hoy Me recuerda a la Speedrun del Zelda Seguro que lo has visto En la animación El del salto ese de Excuse me Es buenísimo Que te veo volar por el mapa Y me recuerda al Al Link Este Súper loco Me hace mucha gracia con el rey Que se le empieza a hinchar Ravenna ¿Te quieres callar? Le pego una flecha Le salta al otro Le pego una flecha Al debajo Le salta encima Y vuelve a volar Exacto Es speedrun Si no lo habéis visto Gente lo tenéis que ver Es buenísimo O sea Está el de verdad Que tarda como 25 minutos En pasarse la historia Y el de broma Que es el de El plan meme Que es buenísimo Pero es que lo pilla al pelo Pero es que lo mejor Es que Salvando un poquito La distancia La speedrun de Animada Es literalmente La speedrun real O sea Lo de saltar en el bicho Y que se lo ha dejado apultado O lo de meterte otra vez De las cosas Es todo así Está mentigua Acabo de recortarle 22 minutos No, no No estaba bien eso 22 segundos tal vez ¿Crees que el ocultista Potion y Concotion Pero la liga del irion Funciona bien O me recomendarías otra? Creo que va a funcionar bien A partir del acto 3 Hasta el acto 3 Que es cuando pillas el poison Creo que no ¿Sigue habiendo una vacante Para mod O ya la recupero Grogui? No, no la ha recuperado Es que Grogui ayer Hizo un mal uso De los mods Se la quitamos Tiene que haber algún fallo No puede ser que me marque 22 minutos más rápido Un segundo 22 segundos Se perdió tanto ¿He sido entonces Un segundo más rápido En el otro o qué? No sé, es raro Vamos bien de momento Tengo que pasarme Este acto en 8 minutos Hostias, 8 minutos Para este acto Son muy poquitos Este acto es largo No da igual Vuelas por la murallita Esta de mierda Ya, a ver Entonces, ¿qué Will recomiendas Para la Liga de Lirium? La Witch Elementalista Cuadruple Herald Tiene muy buena pinta Y seguramente La de Totems También tiene muy buena pinta De todas formas La más cómoda Una vez que lleguemos A acto 3 Va a volver a ser la poison Lo de la poison Es ridículo La que le pusiste de nombre Era Blade Vortex ¿Cómo? Perdona La que de Cuadruple Herald La tenés en el Excel La era Blade Vortex Yo votaría por Fobra Como nuevo mod Pero es el que se acuesta temprano Fobra ya es mod Lo que pasa es que no viene nunca Hoy por ejemplo Son las 8 de emborrachaje Fobra va a pagar hoy 60 pagos Por una barra libre Que le cierran a las 12 y media Porque donde él vivía Hay confinamiento Hay toque de queda Que putada ¿no? Creo que por lo menos Le deben de cenar Por esos 60 pagos Estás ciego Nicklin En el primero Tienes 1, 2 puntos 22 Por los 2 puntos ¿Qué? En el segundo Tienes 22 con 22 22 con 2 En el primer Tienes 1 minuto 22 Y en el segundo 22 segundos No te he perdido nada 2 puntos entre media Tenemos algún pastel bin Exclamación Excel No De esto que estoy jugando Ahora mismo ¿no? No, de esto no No hay pastel bin Si te refieres a past En el pastel Tienes un montón Son los que ponen eventos De diciembre 2021 De los que he jugado yo Hasta ahora A mí me ha ido muy cómodo El Era el Blade Exheraldos Y me ha ido muy cómoda También la La Poison Con Cotion Que creo que es la que voy a jugar Hoy ¿Layer Ciclón? No lo veo viable ¿Layer Ciclón? Sí, claro Lo veo viable Lo que pasa es que yo no juego Ciclón Hay que jugar con el minimapa Tal cual Yo estoy jugando Con el minimapa 12 y media Ya es muy tarde para él Ya se tiene que ir a descansar Sois mala gente con él ¿Eh? ¿Verdad? Que malos traéis Que nos metamos nosotros Que somos sus colegas aún Pero vosotros Joder No sabéis la de sacrificios Que han tenido que hacer Para que estemos nosotros aquí Ya cuando Vosotros todavía Estabéis en pañales He estado en la guerra Además A ver si os pensáis Que mañana Las obras se van a ver solas Que aquí tiene que estar Ahí al pie del caño El día uno Y a que no vais a estar vosotros Ah Pues eso Él ahí Ni uno Ni dos Ni hostias Él va a estar ahí el primero A ver gente Que veo a mucha gente Pidiendo vuel Para el evento del litium Tora dejó una build Dista en superfile Aquí dejó link Y el link en superfile Es verdad La build de Tora Mola mucho Sí La de Tora es muy efectiva Es una flicker strike Muy 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 potente Y muy barata Y muy barata De hecho Para Para delirio Envasar la hostia No tenéis que darle click Al link Bueno Sin vacilaros La que yo juego En la última En el último evento En el de al das invasion Es la hostia Si no la habéis jugado La de minas Empieza con estos Blast Mine A nivel 4 Y va sola Esa va a ser increíblemente efectiva Pero es muy blanda Al principio vais a surgir Bastante dureza Y encima ingiriendo alcohol Su petata No lo va a recordar Y no bien No os metáis con fobra Que fobra Ahí donde lo veis Lleva más años Viniendo alcohol Que todos vosotros juntos Pobre tico Que mal me lo tratáis Venga que sí Ábrame Mira como te pasas el puente Este puente se supone Que es enrevesado Difícil Mira como te pasas el puto puente A la verga Que rápido Estoy haciendo un espirran Gente Joder Lo atropellaba Algo Literalmente Se ha roto La barrera Y el pasa a muerte Había otro En el acto 1 Que le pasa por debajo Para penas Y ha pasado directamente En la siguiente zona Por el tico No he podido Ni saludarlo Es que es literalmente Lo del puto espirrón De cel Excuse me Los abandono Porque me voy a ir A hacer silo Con otra persona Y así no molestamos Hasta luego Pauka Te queremos Feliz año nuevo Que descanses Feliz año Volveré A las 5 voy a estar en el evento Hasta luego Hasta luego Micro dice No os metáis con él Dos segundos después Dice Es más viejo que el tiempo Pero yo se lo digo con cariño Entonces yo puedo Me va a dar un ataque espirético Corre demasiado Más despacio Velocista No que tengo Muy poquitos minutos Para pasarme el acto Hola ya volví Bienvenido Es ridículo La velocidad La que se mueve Esto es ridícula Habéis visto Alguna habil Que haga esto Que evento No habéis visto Nunca una habil Que haga esto Yo tampoco Es rápido Si me han pasado 10 minutos ¿Vale? 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 Pobrecida Ahí sí Le ha atropellado Yo te juro que te veo venir desde el fondo de la torre, ¿sabes? Desde el fondo, del fondo, ahí. Y cuando estoy, no llega. O sea, cuando llegas, ya me he suicidado y yo no quiero saber nada. En Epic Game, regalan los tres juegos de Tomb Raider. Todo el lindo, precioso juego. Momento sal de la historia, pues no se me ha hecho muy triste a mí, ¿eh? Este es el acto que tengo que ver en tres minutos. Momento sal de la historia, lo de Elía. Sí. Total, es el día. ¿Qué le dice Elía en el acto 1? Le dice Elía a tirar el... ¿Qué sabrás tú de sacrificio? Le dice, ¿perdona? Estoy aquí, payasa. Dice que yo era un ángel, ¿eh, perra? Y ya, bueno, va, que nada, broma, drogo, tampoco me pongas así. Vamos a un eurillo para el bug, aunque sea. Acabé aquí, tope de quemadito. Aunque sea un eurillo para el autobús, tronco. Te sucederé. ¿Jugarás el evento de delirium? Jugaré el evento de delirium. Siete segundos le han quitado a ese sector. Depende también un poco de la suerte. Ahora me tengo que encontrar con las puertas. Y dependo de la suerte de encontrarme con las puertas de los foribundos estos rápido. He tenido muy mala suerte en el acto 1. Le he cagado dos veces y ahí he perdido dos minutillos. Y he tenido mala suerte en el acto 2 con la búsqueda de una de las cosas. A ver, en el speedrun... Te has dado... 6 minutos para hacer este... Pero que además estoy compitiendo contra mi mejor tiempo. Que en el acto último me he puesto un montón de marco. No, en el party. ¿Qué más hace? No, tengo mejor tiempo en solitario que en party. En solitario me hice 51 minutos y en party ground front 56. No voy a batir mi récord. Pero es que aquel estuve estudiando. Aquel me lo estuve preparando muchísimo. Te imagino ahí con la música. ¿Como era el comando de las exclamaciones C? Pobre diablo, me esta queriendo hablar de... Me esta queriendo hablar el pobre diablo de este tío que me lo ha corrompido y cuando ha terminado de decir ¿Sabes? Ya estaba muerto Luego se pregunta por qué los nefaleos fueron una mala idea Poner un clip de esto Es como... Caín, debes salvar a la humanidad, debes mandar a tus nefalema que nos salven Y entonces de pronto fundido en negro Corriendo de izquierda a derecha por los cielos destruyendo todo Ahí era donde podía haber buggeado todo el ran Si le pego a este bicho durante la animación porque sin querer meter el transporto encima suyo y lo mato Jodo el ran entero y no lo he hecho Me queda otro punto más donde puedo joderlo ¿Por qué no se lleva esta zona? No, porque lo mato en la animación y luego cuando lo tengo que matar no lo puedo matar porque ya esta muerto Osea, si yo meter el transporto sin querer encima suyo, cuando hace la animación de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya esta muerto Entonces cuando aparece... Cuando intenta hacer que yo le pegue, ya no puedo porque ya esta muerto No hay nada que pegar Ah, no me he puesto la configuración de saltar los eventos y las animaciones y todo eso Ojo eh, 1 minuto 58 Ese acto es que le suma demasiado tiempo Y el acto no lo necesita Osea, me he cogido uno de mis tiempos y le sumo un montón de tiempo Osea, me he cogido uno de mis tiempos y le sumo un montón de tiempo Osea, 4 minutos más o menos Pero estos 4 los he hecho en 4 minutos Te he dicho que ese acto era muy... Muy rápido Pues ahora tienes que esperarte 5 minutos adelante de Marta eh No se yo si te da eh 5 minutos si que me da, me da de sobra ¿Qué podemos hacer si acaban? ¿Cuál es el comando tecla para comprar un objeto anillo con la segunda mano? No entiendo... ¿Para compararlo? Creo que es el alt o el alt o el safe uno de los dos Taco, Coco sigue sin creer ¿Tú sabes algo de la pesca en Poe? Sé que banean en chat y cuentan un tanto por el meme Se comenta algo Sé que de momento no es nada Todo lo que se veo de la pesca es que son todo easter eggs Que hay un discord de peña que los investiga Que toda la expansión, osea todos los partes sin extensión agregan una cosa siempre Y que todavía no tiene ningún news real, que es todo meme por todas partes ¿Estáis hablando del nuevo mundo? No, de la pesca en el poder o de que te aparece el krill son las cañas de pescar Hay algunos únicos que te dan más probabilidad de que pesques un pez más grande o un pez más bonito No se que polla Literalmente hay unos cuantos legendarios que son así Yo tengo la Fission Road, la he conseguido hace poco No recuerdo quién Se la compré por 5k a un tío 5k por un ítem que es ultra raro, no tiene ningún sentido Se supone que si vas con según qué objetos Cuando te encuentras al Kiri Wilson este que tiene la misma chance de aparecer que un puto mirro Y si vas con los objetos te cambia el mensaje, te da una misión de que tienes que pescar Pero la misión no se completa porque no puedes pescar aunque tenga la caña y todo el tamaño A lo mejor es una de esas cosas de que es una receta que solo se puede hacer ahí en ese momento y lugar de alguna manera Típicas recetas que siempre dicen No, todavía no se han encontrado todas las recetas A lo mejor es alguna de esas falladas Quien puede no aplicar a pesca de manera real pero de 10 expansión Y para qué que arroyas pescas Que pescas ¿Para qué quieres los peces? ¿Para hacerte comida? ¿Para qué esto? ¿Es una memea o no? Esto es una acción el pez Esto es un citron El réplica de ese es no sé qué porcentaje en la lápiz ¿Qué hay vídeo de esta build? ¿Cuál de esta que está jugando él? Creo que no Tengo de otras parecidas pero de esta, esta, esta no Esto es una modificación La build se llama Jumper Monk Esta build en su momento yo la diseñé parecida Pero ahora le he incluido un montón de velocidad de ataque para que la animación sea mucho más rápida Y he hecho una cosa que no suelo hacer que es sacrificar un montón de recuperación de recurso A cambio de tener, pues esto que estáis viendo, mucha más velocidad de animación Vamos a por Adria ¿Te va a hablar con Miriam? Es cuchillizado en Mazda, eh Sí, sí, lo que tiene por eso es que tiene un pergamino que le habla del futuro, el presente, el pasado de todos los universos Marvel lo sacó de él A ver, si me está... ¿En nada? ¿De Lunángel? Me inspira más terror Imperius Imperius es un gilipollas Después de Adria ya es el tramo final, ¿no? Después de Adria ya nos vamos al... A las tierras, bla, 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 sí No me acuerdo como coño se llama, pero sí A los campos de batalla de la eternidad y ya de camino al pandemonium La cosa es que todos estos mapas se mueven por patrones y los hemos hecho tantas veces haciendo fallas que los patrones más o menos te los vas aprendiendo Entonces, salvo que tengas muy mala suerte con los mapas se hacen relativamente fácil encontrar las salidas y ahí es donde le sacamos ventaja a lo que habitualmente suele ser Eso y el hecho de que se mueve el personaje como lo estáis viendo, que ridículo Creo que los pilones me están durando 10 minutos Por aquí me han planteado... Al menos por ahora, por lo menos tendrán si de diablo 4 es más raro porque es un MMO raro porque no sé si dijeron bien claro cómo iba a ser en el game pero decía que iba a haber como unos bosses por tiempo y que tenía que ir la gente a ellos una cosa más rara que presentaba más un MMO que un... Es un MMO Pero... ¿Qué sentido tienes? Va a haber bosses de mundo, va a haber fallas, va a haber mazmorras, va a haber eventos de grupo, va a haber de todo Entonces que le sigue la... Entonces ya llega tarde porque ese juego Sí, llega tarde Tenía que haber sido su lanzamiento hace 3 años Los ARC y el DERRING Bueno, pero el DERRING no es una RPG Ni este tampoco lo va a ser ¿Crees que va a ser... No, que no va a ser isométrico? Yo creo que sí Ya, pero puede ser un MMO isométrico Ya, como... Es que el juego que es Diablo 4 Es lo hecho, ¿sabes? El juego que es Diablo 4 es Wolfen De hecho, es Small Legend Lo que pasa es que va a tener la temática de Diablo Es lo único O sea, el lore tiene que ser muy potente para que valga algo No, no es de pago mensual Ya lo han dicho No, no es de pago mensual Espera que no sea de pago mensual No lo es, no lo es, ya lo han dicho Sería una mierda Han avisado que es Pay2Play Que lo compras y es tuyo De cara y con expansiones Lo que van a sacar son DLCs No, no es de pago mensual Que Nikro no lo ha visto, hombre ¿Qué opinas de un December? Parece un montón de poe Pero eso de que salga en Android No sé yo, igual limita mucho sus posibilidades No... Me suena haber escuchado de él Pero creo que lo he perdido la mano Hace el tuyo de verdad Cuando apaguen los servidores Se termina un juego para siempre ¿Qué? Que dicen que si... No van los servers El juego no va Algún día ¿De qué juego estáis hablando? Este juego necesita servidores, ¿no? Si no, no pueden entrar Si el juego es online Pues prefiero, algún día apagarán el... El servidor de Diablo 3 Y no podrán... Como hicieron con Diablo 2 O con otro juego Bueno, con Diablo 2 concretamente no Pero como han hecho con otros muchos juegos Se acaba el... El mantenimiento ya corre En algún momento dirán Ya no hay un mantenimiento Fin de historia Pues ese día podrían dejar que al menos la historia te la puedas hacer offline Se puede, eh En PlayStation 3 En mi mejor run... Aquí ya había terminado Si sea bueno o malo... Ya se verá en 2025 ¡Ventiséis! Hacenle caso que te le da bien predecir que... Hacenle caso que te le da bien predecir que... Estoy viendo la conquista Sí... Sí... Esto es el modo historia Básicamente hay que pasárselo en menos de una hora Para que te den una conquista Y yo lo estoy haciendo solito Aquí se me puede volver a buggear Tirael Si tengo un poco de mala suerte Tirael aquí se buggeará Vamos a ver tomándolo con calma Vale, no se ha buggeado Pues ya en teoría no hay más bugs posibles De los cuatro que suelen suceder Me los he quitado todos de encima diría ¿Qué pasa aquí? Pongo Tirael Que se queda atascado algo Eh, no Desaparece Despauneo Si vas demasiado rápido Despauneo No Eres más rápido que nada Hemos dicho que tengo que acabar con cinco minutos de tomarsegen Para poder quedarme de feca cinco minutos, ¿no? Sí, sí Pues ve preparando el contador que ya estoy Listo, ya voy a avanzar Me sobran tres minutos Vale, te está aguantando Uh, no te has esperado Me estoy esperando aquí ¿Me puedo morir y esperarme? Ah, vale Vale, vale, vale No, no, no De ahí Terminarás loco después de jugar con esa build Si lo hubiera jugado bien, sí Esta build, bien jugada, se puede hacer el modo historia en cuarenta y un minutos Cincuenta y cuatro minutos Pues te lo has hecho más rápido que con la parte de mi posición Ahí la tenéis Mi conquistilla Sprinter Me conquistilla Sprinter, cincuenta y cuatro minutillos La build, como habéis podido comprobar, es increíblemente buena De hecho, puede matar en T16 La tengo con dos millones de daño Lo que pasa es que no me da la gana Pero ahí está No me hace ninguna falta tampoco hacer Sprinter, eh El negromate como está en esta temporada, bastante flejo, bastante, bastante flejo No creo que haya sido un buen bicho esta temporada ¿Has preguntado por el magui? Esta vez se podría llevar a GR Ay dios Sí, se puede llevar a GR ¿Sí? Sí, eh Mi interés es una GR de nivel uno, dos, tres Ey, yo creo que hasta sesenta o por ahí, ¿no? No lo sé Vale, veas que más rápido hasta el... yo qué sé Veinte Tengo un poco de azogui Claro, pues sorpresa que yo voy mirando aquí Hay récord de tiempo de pasarte lo menos de una hora, seguro que sí Sí, sí, sí Este tiempo mío ha sido bueno, 54 minutos ha sido un buen tiempo Pero yo lo tengo superado De hecho, durante un pequeño periodo de tiempo yo fui top 1 del mundo En 51 minutos 52 minutos, 38 segundos, esto soy yo Lo que pasa que como podéis ver, la velocidad a la que sale la animación es mucho más corta Bueno, mucho, es más corta Lo que pasa que tuve mucha más suerte en los mapas Encontré los mapas muy rápido Pero no va ni de coña la velocidad que iba ahora Con la preparación que he llevado en este, con un poco de suerte y con el equipo que llevo ahora mismo Me lo podría hacer más rápido Pero mirad la diferencia Creo que se movía mucho más deprisa Ahora mismo, tal y como me la he dejado hecha esta vez Será sutil, pero recortas 3 o 4 segundos por mapa Y pesa Bueno, pues todavía hay alguien que se lo hizo en 41 minutos Diablo 3, Sprinter War Record, creo que es Eh... 56.241 No, no ¿Dónde está el tío? O la tía, o la persona El persona, el persine Lo que pasa es que su vil es peor que la mía O sea, tiene mejor el equipo, pero peor la idea 54 minutos 53 minutos Pero ya estoy yo, que he fallado varias veces Pues no sé dónde está, pero hay uno Que lo hace en 40.000 minutos Habría que buscarlo con paciencia Y... Y es... Básicamente es la misma vil que llevo yo Pero teniendo suerte en absolutamente todo O sea, cada vez que entra un mapa Él tiene una dirección Coño, y está ahí Tiene una dirección, y está ahí Y en todo, todo, todo Tiene suerte, siempre Entonces, claro Si se te alinean los altos de esa manera Eh... lo haces muy rápido Mira, 40.000.08 Puede ser que sea este Lleva la misma vil, el concepto es el mismo Lleva los ítems perfectos, eso es cierto Pero, sobre todo, se le alinean los astros todo el rato En el primer acto, por ejemplo Que yo he tardado 14 minutos Yo he tardado 15 minutos Él tarda... Eh... 11 Me saca 3 minutos Porque encuentra la primera Todo En el acto 2 igual Todo el rato Y tú ves los segmentos Ves cómo se hacen los actos De hecho, os puedo poner el acto 4 Que se hace un momento Para que veáis la suerte que tiene el tío No es ni medio normal A ver Acto 4 Los cargandos también los tiene muy rápidos Lleva mucho mejor hecha la vil que yo Como podéis ver el no gasta recurso El tiempo más rápido que se podría hacer Depende de la suerte Y del equipo Y el tío lleva el equipo perfecto Hay algunos mapas que son Encuéntrame la... Encuéntrame la... En la caverna de los Kadra Y hay 4 posibles spots Encuéntrame No sé que ya hay 4 posibles spots A veces depende Bueno, luego muchas de estas personas están usando determinados programas que le muestran cosas Pero bueno, eso es lo de menos O sea, yo realmente al tío lo estoy viendo Y está usando... Aquí hay manos Yo en mi mejor tiempo han sido 51 minutos Y el de hoy han sido 54 que está muy bien Son 3 minutos menos Para llevar 2 años sin tocar el modo historia Acabo de hacerme un tiempo que está muy cerca de mi... Da en mi mejor tiempo Con lo cual, yo estoy muy satisfecho La build la mejora mucho Se nota Y mira esto O sea, en el primer punto al que entras Ya directamente O sea, el tío tiene una suerte que no hay miedo Normal ¡Ea! Gente, ya está Ese tipo no está usando nada No lo sé La verdad es que no lo sé Es posible que solo tenga suerte O es posible que se esté usando algo No lo sé El tiempo es muy bueno ¿Cómo me compro las explosiones que tienes en el POE? Es que no sé dónde están O si son promociones o ni idea Las explosiones Dale a la M Y ahí te sale la tienda Y donde dice skills, skins Ahí lo tienes Bueno, no voy a romper esta build La voy a dejar guardada por ahí Para poder hacer una guía Como ya voy a cerrar la temporada Me falta rankear No sé si mañana o pasado Lo haré off stream seguramente Os grabaré vídeo de todas las builds Tal y como yo las he dejado Creo que se me han quedado muy limpias Y nada más Incluida la de Sprinter Lo tengo de todas formas por aquí en Maxroll Pero me apetece No sé si directamente lo crearé en Maxroll Yo os lo pasaré así O si le haré imagen O qué haré Es posible que empiece a dejarme las imágenes de lodo Y empiece a tirar con Maxroll Porque es como pastebins La build perfecta que acabo de jugar Por ejemplo Sería esta A ver cómo lo hago Save Creo que tengo al tío más rápido Sprinter Season 25 Save Esto por ejemplo es el pastebin de la build que acabo de utilizar Esto es lo que intentaría guardar Si tengo forma de hacerlo Esto es lo que intentaría guardar a partir de ahora Ya Espero que os haya ido bien Espero que tengáis un buen final de año Quedan 5 horitas de 2021 Yo me voy a ir a preparar la cena Que tengo que cocinar Así que cuando nos veamos Pues será ya 2022 Por mi parte Es posible que esta noche Hora un ratito de POE Y según como se dé la cosa Mañana pasado me lo cogeré libre Y me dedicaré a publicar todos los videos en Youtube Que tengo igual 20 o 30 videos Incluidos un montón de diablo Así que si un día me vais a desaparecer Es porque estoy perdiendo contenido para Youtube Gente Buenas noches Pasad muy buen fin de año Y os quiero Estos pueden ver En los últimos momentos Esa es nuestra hora Pero será tu Esos 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 Gracias.